Musulmanes, judíos y cristianos compartirán sus ideas sobre religión y civilización en la Conferencia Internacional para el Diálogo, que se celebra en Madrid. La inauguración se ha realizado en el Palacio del Pardo, donde el rey de España expresó su deseo de que el encuentro promueva valores. Un mundo que acabe para siempre con la inaceptable barbarie terrorista, que luche contra el hambre, la enfermedad y la pobreza, que sea respetuoso con los derechos del ser humano y que promueva la defensa del medio ambiente. El promotor de la reunión, el rey de Arabia Saudita, ha tendido la mano a todas las religiones. En su discurso ha exhortado a encontrar un acuerdo a través del diálogo entre las religiones y las civilizaciones. Contrarrestar corrientes que avivan el choque entre pueblos y naciones es otro de los objetivos de este encuentro internacional.